La enseñanza en la EFA se adapta a tu tiempo y estilo de vida. Para continuar formándote ya no es imprescindible la asistencia física a clase. Esto es posible gracias a la implantación de un sistema de educación semipresencial. A través de una plataforma que es Moodle, los alumnos siguen todos los contenidos quincenalmente a través de esa plataforma, realizan los cuestionarios, las actividades que les propone cada uno de los profesores de cada asignatura y posteriormente vienen dos semanas a la escuela, a cada curso, a realizar los exámenes presenciales. La flexibilidad y las oportunidades que ofrece este tipo de enseñanza facilitan que cualquier persona, a cualquier edad, pueda seguir con su formación. Pueden estudiar desde su casa, no es necesario que estén seis horas aquí en el centro. La ventaja principal es que pueden compatibilizar su vida laboral y su vida familiar con los estudios. Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva quincena. Esta vez vamos a ver el tema del corazón. Ellos tienen acceso a un vídeo en el cual la profesora está dando una clase y a su vez al lado aparece una diapositiva en formato PowerPoint. La profesora va explicando estos contenidos. Gracias a las nuevas tecnologías, la sensación de distancia desaparece de forma inmediata. La comunicación es muy fluida con los alumnos de distancia. De hecho tenemos grupos de WhatsApp, pueden hablar directamente con los profesores por teléfono. Luego las semanas presenciales se quedan grupos. Vienen aquí, ya conocen en persona a los profesores y ya el trato es mucho más familiar. La educación semipresencial es una de las apuestas de las EFAS para conciliar trabajo, estudio y situación familiar. Quieres estudiar varias cosas o justo estás en un contrato laboral del que no puedes rechazar y te permite conciliar tanto con el trabajo como con las familias y demás. La oferta educativa es diversa, con ciclos de la rama verde, sanitaria o informática. Se abre un nuevo horizonte para aquellos que quieren avanzar en la formación continua. Si tenéis alguna duda me lo escribís y nos vemos en la siguiente quincena. ¡Hasta luego!